Si empiezas ahí las setas en las piñas, quiere decir que la temporada ha empezado. Dentro de 15 días, si vuelves a llevar otra vez, ya habrá nícala. Ha llegado la hora del descanso y reponer fuerzas. Para ello, hemos llegado a las ruinas o lo que queda del antiguo molino conocido como las morcillas o el molino de Juan de Dios. Un bello lugar situado en este extraordinario barranco. Antiguamente, este molino daba servicio a todas las ardeas de la zona. Los carrascos, las morcillas, las casillas, los canos. Este era un punto de encuentro de todos los agricultores y arrieros de la zona. Aquí venían con sus mulos cargados de trigo para ser molido y así conseguir la harina para su subsistencia. El medio de pago que se utilizaba era la maquila. Ahora le llamaríamos contraprestación. El molinero se quedaba con una tercera parte de la harina como medio de pago. Los molinos de agua en la actualidad son un vestigio del pasado, que nos ayuda a comprender cómo vivían la gente en aquellos tiempos. Lo penoso es que se dejen en abandono y que nadie haga nada por conservarlo. Ni ayuntamientos, ni la Junta de Andalucía, ni nadie. ¿Cómo es tu nombre? María Ángeles. ¿Estás en un grupo, María Ángeles? Sí, con el grupo de senderismo de Olula. ¿De Olula? Sí. ¿Cuánto soy? Pues no te lo puedo decir porque yo acabo de llegar. Solamente llevo dos semanas en mi primera salida. Ah, mira. Yo soy de aquí de Olula, pero estoy viviendo fuera mucho tiempo y acabo de volver y me he incorporado con ello. O sea que... ¿Y hacías también senderismo en otro sitio? Sí, sí, sí. ¿Y qué te pareció el día de hoy? ¿Cómo te llegó la invitación? A través de la Diputación de Almería. Ah, muy bien. A través de la Diputación. Vale. Se publican todas... Está publicando los senderos de toda la temporada. Me los mandó Tomás y me pareció que podía ser un buen sendero y una zona muy bonita. Bueno, y de hecho lo que hemos recorrido... ¿Qué te parece? Fantástica. Fantástica. Genial. Bueno. Muy buena compañía. Muy buena compañía. En un lugar precioso, o sea que... El de la Cámara de Serón, ¿cómo lo ven trabajando? Hombre, estupendo. Lo mejor que lo mejor. Tú sí que sabes. Muchas gracias. Repítenos tu nombre. María Ángel. Gracias, María Ángel. Gracias. Nos ponemos en marcha para recorrer el último tramo hasta la Ardea de los Carrascos. Eso sí, ahora toca remontar. Así que nos queda un tramo cuesta arriba. El recorrido ha sido fácil de dificultad, podríamos decir media. Y sobre todo, muy agradable gracias a la sabiduría de Diego Fábrigas, el micólogo que tanto nos ha enseñado con sus clases magistrales sobre las setas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!